Música Que onda gente de YouTube, el día de hoy vamos a jugar Breaking con el Troner Y estamos celebrando porque es el especial ya de 500 suscriptores Gracias por el apoyo gente, por haber llegado hasta este punto Si gente, después de haberlo jugado como 5 veces Y bien gente, vamos a tratar de pasarnos el Breaking Vamos Final malo abuelo, por fin No se, te y esto Dejate Esta, si niño No, es que me salieron volados, a ver que Uy, gente, como están Bien gente, hemos llegado a la casa por el fin Bien gente, hemos llegado a la casa por el fin Eh, como esta, aquí esta el Troner Abuelo Un remix Tremenda, Rola Manzanita, manzanita Ah, no me acordaba Acá Una manzana Un gatote Pinche gato Una galleta De pisto Money Que se me arruña el mamón Ey, la tam, mirá, estoy grabando Ey, se puede ir a la tienda, va, no me acordaba Esa tienda está a las 24 horas del día Vamos, agarré la manzana a tiempo Alguien encontró un web Alguna llave, dice Alguien encontró alguna llave Sigo vaciando la cabeta, mejor Sigo vaciando la cabeta, mejor Ey, un gato No, no, no Pinche gato, pinche gato Casi Pinche gato, mamón Ese también me arruñó Gato, mamón Alguien toca la puerta Ah, el de la El de la pizza Vamos Vamos Bueno Ok, hermano Hay que ganar esto Speedrun, speedrun de The Breaking Part 2 HD 4K HD No, me voy a perder la pizza No voy a perder la pizza Vámonos, vámonos Yo quiero pizza, gente En una casa Todo, es tremenda rola Vuela, mira Tremenda porción de pizza La que me tocó, mira Y me tocó la más grande Y se me mire en la mano Tremenda pizza Tremenda Tremenda Véngase, 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 véngase A ver las noticias Tsunami Oh, no No Que la de aquí No 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 El periódico está algo raro El periódico no la acabamos La habitación verde fue atacada durante la noche, todos sobrevivieron La habitación azul fue atacada durante la noche, todos sobrevivieron Menos yo, casi me moría Porque nadie me ayudó a pelear Oh no, tengo lag Lag Mi mayor enemigo, Latinoamérica Internet, se me acaba de ir Oh no Es en serio Es en serio Se me habías ido por un milisegundo Pero me volvió rápidamente Me va a dar un paro si te vas a abrir Ayude pues, o hacemos como la serie No vas a hacer nada de joder, tu pinche Concha Todo, 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 todo Yo, yo, Miguel Dicen Encendió las luces del sótano Vamos al sótano pues Bueno, te acuerdas de aquel pibe que me copió Ah sí, el pibe va Riquetron, no sé qué se llama Ese más lo voy a poner en la serie para que en tres capítulos más O lo mataré en el mismo capítulo lo mataré Así que quédense en este video para más spoilers Sí, aquí estaré dando spoilers Ah gente, probablemente el capítulo 7 lo suba en agosto tal vez No, bien tarde Una coca Gente, creo que será en octubre, porque literalmente tengo muchos proyectos con ser Ah, por Dios Tengo que, porque tengo un poño en forma Una coca Excelente trabajo, ah vamos gente, excelente trabajo los Anogamer A tu madre, los Anogamer no son ni en cada carretera Ahí sí quedo sentado Ya ves Vamos, yo quiero pizza gente, yo quiero pizza Yo quiero pizza No, no van a entrar venezolanos Es la TAM Ay, el mago me está fallando bastante Te apuesto que no le toca a ninguno a los Anogamer que me tocan a mí Va Ya, vamos a ver ¿Cuánto ha apostado? Es que me haces el primero que voy a ver Un mini robot ¿Cuánto? Un centavo robot Un robot No, no toco a ninguno No toco a ninguno Ni a vos, que insano Ni a mí me tocó Que insano ¿Cómo? No carajo, puerta No Ah no, no, hombre Si la pizza la teníamos de ayer Allá se miran Que feo Ey, mano ¿Para qué carajos? Literalmente ¿Por qué tapamos todas las ventanas? Si son las que hay que tapar zonas del cuarto Ah, sí, ves Y esa es mi tapada creo que está ¿Dónde está mi pincha? Ya casi tengo Bueno, tengo casi llena la barra de Dios Ustedes Ustedes ya conocen a Gohan Ay, yo Ay, yo El panita de los Anogay No Tampoco No, ya me dije que el No, ese panita va a ser llena Y ese panita va a ser llena Seguí en la serie Falta Falta Ya poquito Va Hasta yo tengo su modelo Me salió todo gay Pero, o sea Está chido Es que lo quería así, gente No pregunten Ya se lo van a hacer caca, pobre No, gente No No dejen a Gohan en paz, gente No 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 Apenas ha empezado Y Iba a jugar con nosotros Pero ya no me contestó Y me acaba de enviar un mensaje Por Discord Diciendo que ya no puedo jugar Así que La habitación verde Porque todavía haré un video separado O sea Haré uno Con el Diego Aquí me voy a pasar Va, ahí está Junto a vos No mal piensen, gente Pero pasémonos de cuarto Porque ahí casi me matan Si literalmente Solo hay un pibe Que me está ayudando ahí Ya Ya me pasé a tu cuarto Para ayudarte No No Y estoy en el cuarto Me van a matar Oh, no Es el Es el malo maloso Es mi tío Es Duolingo No Duolingo Vamos 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 Aquí era Sí, aquí 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 me voy a hacer No me hacen La Lección De Te dije Lo sano ¿Qué? No hay que seguir No Me oye Enormes ¿Cómo? Vamos Uy, me está fallando El mouse Momento Spoiler ¿Por qué? Ahí está Ya Le puse Lo sano Gamer Muere como Tres veces En el mismo Episodio Ay, me Resucitan No Es que vamos a tener Muchos Roms Mataron a Robertito Gente Mataron a Robertito No Todavía No tengo En cuenta Al final Ya tengo El guión Pero me falta Hacer el guión Para el final Por eso No he Comenzado Hacer nada Literal Ha subido La escalera Vamos 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 Al Chotano A ver Que 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 Me faltan De hacer Osea Me faltan Cuando duermen En el sota Si Es que es cierto Cuesta Cuando salen Al vecindario Cuesta Y hacer La pinche Música Ah Esa Que Osea Una de las Van a cantar Lo Ya Va Ya estuve Practicando Esa Música Ah No 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 Que Si Te Enviar Los Audios Mano Me Quedando Sin Interweb Y No Te Vio Todos Los Llego Me Tomar Una Coca Va ¿Por No Se La Puede Espérate Espérate ¿Vos sos protector O ¿Qué sos? Cúrenme Cúrenme Ah Gracias Mira que buena Onda Me curaron Que buena Onda No Troner Ayúdame 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 Tron Tengo Lags Oh Lags Un FPS No 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 me sirve El mouse Tengo Interweb Gobierno Movistar No Gobierno 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 Con su Pierna Ay Leche Sal Gobierno Pueblo Entero No Puedo Tengo El peor Internet Que jamás Existió Una Viva Vamos Yo quiero Una cama No 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 Esta La Rojita Uy ¿Por qué Me siguen? Va Chete De el gobierno Por fin Ya Aún FPS Muevete en círculos ¿Para qué? Muevete en círculos Ah va Quiero ver si me cargo Ahorita me tengo bien Sí, ya, ya Vamos Me dieron la cama Me dieron la cama Qué bien Yo preciso Pobrecito No 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 soy humilde ¿Por qué? Me metí en la cama Por accidente No Ey, de verdad Ahí está No, hombre El precio Me sigue fallando El pinche Inquidado Vamos Bueno No Me dio la gas A mí también Me dio la gas Ay, qué pasó Entra Entra Ah, mira Y la contraseña De la Caja fuerte Ah O sea Tiene Algo que No diferencia ¿Qué? Hola Es entre nosotros Es que Él es gay Y yo soy él ¿Quién? Hola Se te fue el Inter Se le va el Inter Inter No 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 De gente No me creas Pinche mouse Quiero ver Me voy a comprar Esta cosa No Me compré Un bote De medicina Me compré Un bote De medicina Vamos Regresemos A la casa Oh Cargó Por fin Por fin Ya me cargó Ya me cargó Bueno gente Después de Tres mil años Esperando a que Tron le cargue El Inter Ya estamos Aquí en la casa Fuimos a comprar Medicina Y a Tron No sé Qué le pasó Pero Creo que Sigue afuera Y no ha regresado Gente Ah, no Ahí viene Ya ve Un chica Otra vez No Tranquilices Gente Tengo Internet Gobierno Gente Si gano Esto Literalmente Soy el Banco De la vida Soy más pro Que los Anogay No Y por qué Me decís Hasta Los Anogay No No Así va Por Topó De Topó De Gamer No me Acuerdo Que había Que Hacer Aquí Ya no Me Acuerdo Que Hace Bastante Que No Jugar Breaking Buen Trabajo A huevo Vamos Ahora Hay que Ahora Hay que Bajar Ir Por La Pisa Y Valer Madre Yo No Le Voy A Ayudar una mentira gente no soy gay les voy a ayudar a ver que está esta tipo está todo trabajado que pero nada y mirar es más fuerte que vos no literal yo tengo toda la vida soy muy abusivo y tengo toda la vida fixa comete me hace todo si te come esa pizza sin que te hagan daño no sé están demoniadas a pizza mano yo no cogí armas tengo bloque de hielo es cierto yo no cogí armas no tenés armas y ya tengo un bloque de hielo a ver qué bien no en serio hoy si me cargó el malo malo no hice nada pero por qué no abrieron la puerta no sé quién abrió por qué no lo abrieron porque dejaron que la abriera no nos va a dar las pizzas no como no si la detenemos que abrir la puerta no nos daba la pizza mamá llena no no nos dio la pizza ahí está el malo no abren vamos a matar rápido maten al ché matenlo matenlo no abren que no te golpees que no te golpees hay que tener toda la vida vamos ahora 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 baita si yo estoy haciendo un país a verán ya no te ya hay un país cuatrocientos trescientos que te da mil de vida agarremos un pedazo no nos van a dormir deja algo para los demás noobs no hombre en serio vos mismo lo hiciste y vos te lo querés cubrir todo una gran begging volvust no 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 success si te das cuenta yo soy el huevonido no soy el pibis que te dijo que que filtraras tu voz ah si oh rebei bueno ya vamos ah la mano ah mano ahi esta la arma del kide que murio no es la varita de la que agarrarle un like por el kide si hay que agarrar esa varita un like por el kide que ha ido bueno si si la ganamos uno de los otros y obtenemos al final malo gente dejen su buen like y suscribanse porque esto esta costando literal mano si esta costando mas que no me sirve el mouse hasta gente podriamos hacer un video con diego alex y todo con todo va y demon va aqui tal vez no me muero pues siempre me muero aqui va ah vamos tengo toda la vida ok la ultima vez yo me lo che tengo toda la vida quien se murio no si te viajes caigo una babosa solo lo voy a ayudar porque si y como la ayudas como ayuda a la demas como ya los demas los tocas ah en serio solo tenes que tocar y ya ambas gracias no te vayas caerte tenes que quitar alguna arma que te da con click ajá pero tenes que quitar la arma asi para que te agarre oye me va a caer me asuste antes tenias que estar tratando en todo eso se murio alguien como? 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 quita la ahi esta asi oh chica pero que voz vamonos vale madres no mas que te quitan vida yo pensé que no te quitan va ahi ampro no no ya mano 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 que? no el 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 tenes que acercarte niño ahi esta va no niño es que tengo tengo mucho anuncio no me asustes mano estoy perdiendo toda la vida aca alguien se acaba de morir no me asustes por favor solo nosotros dos quedamos vivos en serio no 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 la vamos a ayudar no muy ya ya la ayudamos como 3 veces y yo me gaste la mitad de la vida yo tambien bueno yo tengo una buena vida gente no puedo hablar no me culpa ella se cayeron solitas va el oso no veni 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 va 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 voy vos quedate del otro lado osea vos quedate aqui aqui? aqui? porque aqui aqui pueden salir los maleantes aqui pueden salir los los fanes de kuno va los mascarados los de la furga los mamones es mi tio es mi tio shidori shidori aqui puede aqui puede salir ahí esta el novia ahi esta gui ahi esta gui ahi esta ahi esta gui 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 diego y yo no podemos matar gui gui se nos hizo muy dificil novia nike buena te dejo por un segundo ya vengo no 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 por favor hay que hacer el final malo ahi esta gui ahi esta gui no 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 me acordaba Vale. No, vamos, ¿qué hace el día? Vale, ahora. No, aquí. Mano, no puedo. ¿El qué? Ya, gracias. No, 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 no. ¿No lo puedes tener ocupado un rato? ¿Es que solo a mí? Es que solo no. Por tenerlo ocupado un ratito, please. Es que vos te sigue, es que vos te sigue. Yo me le acerco, pero no me hace caso. Ya, pinche mamón, ya. Va. Gracias. ¿Qué pasa? Vale, madre, tú. Tirale. Tirando, madre. Tenía ese botecito, va, pero va a ser por si acaso. Va, mano, aquí van a salir, van a salir, van a salir. Ven, ven. Va. Ve, te dije. Va. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Encárgate de este y de este. Tranquila. Que nos cargamos los dos. Que corramos, dice. ¡Ay! Se va a ensuciar las manos, concha. ¡Ah! Lo he viciado. Ahí viene por los sanos. No, 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 no. No, 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 viene por mí. ¿Qué? Viene por mí, viene por mí. Ah, viene por mí, viene por mí, viene por mí, viene por mí. Quiero curar, pero me va a matar. Curate. Ya. Va. Ya, 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 vamos. Vamos, mano. Va, ahí está. Ahí está. Ahí está. Va. No te muras, por favor. Estoy nervioso. Ay, ¿qué pasó? Vamos, vamos, vamos. Mano. Ayúdame. Me empuerme, me empuerme, me empuerme. Vamos, vamos, vamos. Va, ahí está. Ya los matamos, va. No, no. ¿Qué? Me apunto de morir. Tenelo, por favor. ¿El qué? Tenelo. Ya me voy a morir, me voy a morir. Valgo madre, chueco. Valiendo madre. Pero es que no se me acerqué. Mano. Puede valer madre. ¿Te curé? Sí, gracias. Te curé. Valiendo madre. Muchas gracias, señor. Gracias, 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 gracias. Vamos, 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 ahorita. Va, lo agarré. Lo agarré. ¿Qué pasó? Lo agarré. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo agarré. Lo has logrado, dice. Mami. ¿Qué pasó? No logramos... El... Muy F. No logramos el final malo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No hay suficiente jugadora. Evil Aiden, dice. Ah, pues sí. Vamos, gente. Conseguimos el final malo. Vivo, gente. Soy punto exe ahora, gente. Los voy a matar a todos. Los agarré. Los voy a matar a todos, gente. Corran por su vida. Máganlo por tus letras, no lo te vio. Corran por su vida, gente. Corran por su vida, gente. Oh, no. Sorry, yo malo. Sorry, trono. Ya terminó. No mames. No mames que se terminó. Va. Punto exe. Qué raro. Qué raro me veo. Como que tengo pelo en la cara, ve. Miren. No sé, bien raro. Tenías que quitar los lentes así para que se te viera bien chivere. No, hombre. Es que me gustan los lentes. Bueno. Ha ganado el final malvado. Bueno, gente. Por fin, los ganos. Gracias, amigos. Por todo el apoyo. Este es el final del video. Denle like y suscríbanse, gente. Porque conseguimos el final malvado. Porque conseguimos el final malvado. Vieron, gente. Gané, aunque tenía lagvado. Sí. Y por eso, gente. Denle like y comenten. Si quieren más videos así. Con el Troner y con Joan. Que tal vez sale en el próximo video. Pues, porque ahora no puedo jugar. Y hasta aquí el video de ahora, gente. No olvides suscribirse. Y hasta pronto. Chao. Bueno, yo me voy. Bueno. Adiós. Adiós. Adiós.